Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicol Cosset, formo parte del equipo de Pirani y como siempre son fisiones en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo sobre diferentes temas de la gestión de riesgos. Estaremos yendo desde la teoría hasta la práctica. Ahí estoy viendo que ya nos están saludando de diferentes partes de Latinoamérica y ahora les regreso el saludo, pero primero quería comentarles quién va a estar con nosotros el día de hoy para hablar sobre los riesgos y las ventajas de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos. Para eso nos acompaña Facundo Kufa quien es nuestro científico de datos de Pirani. Facundo, ¿cómo estás? Hola, bueno muchas gracias a todos por sumarse a este webinar así que bueno espero que lo aprovechen y lo disfruten. Gracias, Facundo. Tú, Facundo, tú estás desde Argentina, si no me equivoco. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, yo te cuento que hoy estoy desde Perú y quisiera saludar a las personas que ya están entrando ahora a nuestra escuela. Saludos a El Salvador, he visto gente de México, Honduras, Colombia, desde Jalisco, México también, República Dominicana, Venezuela, Ecuador. Tenemos participantes de, bueno, ahí me van contando más. Venezuela también me dicen. Quería darles las bienvenidas a todos ustedes y comentarles también sobre la comunidad Pirani, este espacio donde está apuntando a ser la comunidad de gestión de riesgos más grande de Latinoamérica. Ahí les estoy dejando el link para que puedan entrar, es totalmente gratuito. ¿Y qué queremos hacer con esta comunidad? Pues queremos hacerla crecer primero y compartir información de valor. Ustedes también pueden compartir experiencias, hacer preguntas, consultar con otros expertos del mundo de la gestión de riesgos para seguir fortaleciendo sus conocimientos. Entonces, ahí les cuento que ayer tuvimos nuestro en vivo con un invitado que también estaba dentro de la comunidad, Carlos Leal, que creo que lo hizo por ahí en el chat saludando, donde hablamos sobre los ciberataques, qué podríamos hacer frente a estos ciberataques y también experiencias que nos contaba nuestro invitado. Saludos a Bolivia, Argentina, las personas que se están conectando desde ahí. Recuerden entonces que ahora que vamos a empezar nuestra nueva sesión, ustedes van a poder tener el módulo de preguntas y respuestas que lo van a encontrar ahí en el Zoom para poder hacer todas las consultas que desean a Facundo. Durante la exposición vamos a tener un espacio donde Facundo va a estar respondiendo las preguntas y les pido que por favor mantengamos el chat libre de preguntas, ¿por qué? Porque a veces ahí nos van comentando si se escucha bien, alguna otra inquietud sobre la clase en sí que estábamos dando, a veces ha pasado que ha fallado un poco de la presentación, entonces tenemos que volver a poner, entonces esos problemas los vemos por el chat y las preguntas relacionadas al tema de hoy en el módulo de preguntas y respuestas, ¿sí? Bueno, con esa aclaración creo que podemos dar inicio a nuestra sesión de hoy. Perfecto, buenísimo, gracias por la introducción. Hoy vamos a estar hablando entonces un poco de los riesgos y las ventajas que tiene la inteligencia artificial y específicamente esto aplicado a la gestión de riesgos. Entonces un poco la agenda de lo que vamos a ver hoy, primero es entender qué significa inteligencia artificial, este nombre que ha estado sonando mucho en los últimos meses, y después vamos a ver dos aplicaciones donde podemos apalancarnos en estas tecnologías para realizar, por un lado, la segmentación en el módulo de lavado o prevención del lavado de activos y por otro lado, una aplicación que es un sistema de recomendación de riesgos que lo realizamos utilizando ChatGPT. Bueno, entonces empecemos definiendo este concepto. Yo creo que una de las formas más fáciles de entenderlo es dividir y entender cada palabra por separado. Por un lado, lo que significa inteligencia es aquellas habilidades que nos permiten, poder, por ejemplo, razonar, resolver problemas, comprender ideas complejas, y lograr que este aprendizaje sea rápido y sobre la experiencia pasada. Y entonces, ¿por qué decimos que, bueno, que esto sea artificial? Bueno, porque queremos que estas funciones, que siempre fueron desempeñadas por humanos, empiecen a ser de a poco desempeñadas por una máquina. Y cuando digo máquina, me refiero básicamente a sistemas, programas computacionales, aplicaciones, que logren resolver estos problemas sin la necesidad de emplear siempre quizás un recurso humano en eso, y bueno, obviamente que nos ayude en el día a día. Entonces, ¿cómo se compone esta caja negra que es por ahí entendida por inteligencia artificial? Muchas veces por ahí lo vemos como al final del camino, o sea, como el paquete final, la aplicación final de inteligencia artificial, pero no sabemos qué hay por detrás, o qué hay dentro que permitió que se logre crearlo. Entonces, es importante conocer que hay dos subáreas dentro de este campo. Una de ellas es el Machine Learning y otra es el Deep Learning. Básicamente, a grandes rasgos, lo que estas subáreas realizan es encargarse de entrenar estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a partir de un gran conjunto de datos, a partir de eso ellos crean, estas áreas son las encargas de crear los algoritmos o los modelos que logren entender estos datos y con la finalidad de solucionar un problema. Entonces, yo creo que acá se puede ya mencionar lo que sería un primer riesgo que, bueno, y que sobre todo se estuvo viendo en los últimos meses con todo este boom de inteligencia artificial, y es que muchas empresas por ahí salieron a querer aplicarlo, a incorporarlo en su plataforma, a brindarlo a sus clientes, pero por ahí sin entender qué había por detrás. O quizás muchas veces se hacía foco en la herramienta en sí misma. O sea, se hacía mucho foco en el Machine Learning, en la inteligencia artificial, y no tenemos que perder de vista de que esto es una herramienta para alcanzar un fin. La finalidad siempre tiene que ser real, o sea, siempre tiene que estar relacionada al negocio. Tiene que ser o solucionar un problema particular o aprovechar una oportunidad del negocio. Pero, bueno, yo creo que eso es un primer punto que nunca debemos olvidar, de que siempre ir de lo más simple a lo más complejo. Si nos podemos apalancar en Machine Learning para resolver un problema complejo, perfecto. Pero si lo podemos hacer de forma simple, siempre va a ser la mejor forma de abordarlo. Entonces, bueno, pasamos ya directamente a entender una de las aplicaciones que tenemos dentro de la plataforma de Pirani. Y es la aplicación de técnicas de Machine Learning para realizar la segmentación en lo que es el módulo específicamente de prevención del lavado de áctiles. Entonces, yo creo que una buena forma de entender esta parte es quizás con ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo más típico de una segmentación? Bueno, es la segmentación de clientes. Es como lo más normal, lo que más se realiza. Entonces, lo que dijimos antes. Primero, el objetivo de negocio. ¿Cuál va a ser el objetivo? Realizar una segmentación de clientes. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, encontrar grupos o segmentos de clientes que sean similares entre sí, pero distintos a los de los otros grupos. Y esto lo vamos a lograr apalancándonos en tecnologías como Machine Learning. ¿Para qué nos va a servir esto, no? Bueno, es fundamental entender nuestros datos, conocer los individuos con los que estamos tratando. Y acá podemos hablar de clientes, pero también podemos hablar de proveedores, productos, canales de venta. Podemos segmentar básicamente lo que necesitemos. ¿Para qué nos va a servir también? Bueno, para descubrir patrones. Quizás hay patrones que son más complejos de detectar de forma manual o de lo humano por ahí. Nos podemos llegar a perder cuando el volumen de datos es muy grande. Y, bueno, yo creo que con estas técnicas podemos llegar a aprovecharlo. Después también, esto es muchas veces un buen primer paso hacia un monitoreo transaccional. La verdad que conocer estos individuos, poder identificar segmentos, les va a ser de gran utilidad para luego crear las reglas para un buen monitoreo. Y, obviamente, también cumplir con la normativa que se exige en estos módulos. Entonces, antes de pasar a la siguiente filmina, me interesa explicar que estos grupos, que nosotros decimos que los clientes que estén dentro de estos segmentos van a ser similares, bueno, ¿cómo sabemos que son similares? Y ahí vamos a usar el concepto de que están cerca. Básicamente, si nosotros, ven ahí la imagen abajo, nosotros graficamos nuestro conjunto de datos, podemos ver que hay zonas en el gráfico donde los puntos que representan a los clientes están como más agrupadas y otras zonas que están más alejadas. Bueno, el objetivo va a ser encontrar esas zonas y determinar de esa manera los distintos segmentos. Ahora, bien, podemos hablar también un poco de las ventajas que nos puede llegar a traer utilizar estas técnicas. Recordemos, si nosotros somos una empresa que tenemos, por ejemplo, 100 clientes mensuales, y la verdad que sería, básicamente, más simple realizar una segmentación manual. Básicamente, con conocimiento de negocio, conocimiento de los clientes que tengo, hacer una buena segmentación manual. ¿Qué pasa cuando este volumen de clientes o de datos empieza a incrementarse? Ya sí podemos sacarle un provecho y una verdadera ventaja a estas técnicas. Una de ellas es la precisión. Ya cuando tenemos volúmenes grandes, de forma manual es difícil quizás detectar todos los patrones o todos los diferentes grupos de clientes. Por otro lado, también es mucho más automatizable. Incluso en la plataforma Pirani ya vamos a ver que el camino de inicio a fin para desarrollar la segmentación está bastante automatizado para que, básicamente, podamos ir eligiendo qué modelos, qué limpieza de datos realizar y se vaya, bueno, esto realizando de forma mucho más ágil. Otra gran ventaja es la escalabilidad y la adaptabilidad que tienen estas técnicas. ¿Por qué? Si nosotros pasamos de tener 2.000 clientes mensuales a 10.000, se puede emplear la misma técnica y el costo de tiempo va a ser mínimo. La verdad que son algoritmos muy eficientes. Entonces, eso nos permite escalar rápidamente, también adaptarnos, como les decía. Si bien podemos hacer una segmentación de clientes, también podemos hacer segmentación de proveedores, de productos y utilizar los mismos algoritmos. Y, bueno, obviamente, toda esta deficiencia en tiempo que vamos a ganar es de gran ayuda. Pero, bueno, así como hay muchas cosas buenas que nos pueden brindar estas técnicas, también hay que entender un poco, como dijimos, los riesgos que puede llegar a tener. Nosotros, para que entiendan, podemos usar la última tecnología, el último modelo, la última técnica de Machine Learning que exista para segmentación. Pero si nosotros no destinamos el tiempo necesario en hacer una buena limpieza de datos y un buen preprocesamiento, nunca vamos a alcanzar un buen resultado. Esto es como el punto inicial y la base de todo este proceso. Por eso, es importante tenerlo muy en cuenta y en Pirani, en la plataforma, incorporamos lo que serían cuatro facetas de limpieza de datos. La primera de ellas es la detección de valores atípicos o también llamados valores extremos o outliers. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, si recuerdan que yo les había dicho que los distintos grupos de clientes los vamos a identificar por clientes que estén como cerca al graficar estos datos en un gráfico. Clientes que estén por ahí cerca y alejados de otros es una forma de identificar distintos segmentos. Pero miren la imagen, arriba a la derecha, cómo nos distorsiona este concepto de distancia en un gráfico, la presencia de un outlier. Básicamente genera una distorsión que hace parecer como que todo el resto de datos que quedaron como más cercanos entre 0 y 5, parecieron que fueran un solo segmento. Pero nosotros al eliminar quizás el outlier, nos damos cuenta de que estos datos están bastante más alejados. Por eso la importancia de identificarlos y removerlos. Cuando digo removerlos, no me refiero a eliminarlos. No, porque en la plataforma lo que hacemos es identificar el outlier y almacenarlo en un segmento por separado. Porque básicamente son datos que necesitan ser analizados por separado y ver si se refiere a que fue un error quizás de tipeo o de verdad, bueno, clientes con volúmenes muy grandes de ventas o lo que sea. Otra segunda técnica es la codificación de variables categóricas. ¿Qué significa esto? Supongamos que nosotros tenemos nuestros clientes y tenemos una columna en nuestro conjunto de datos que habla del país. Bueno, acá podemos tener valores como, por ejemplo, Colombia, Perú, Argentina, México. Pero estos valores, estas palabras, no podemos usarlas para comparar distancias, para comparar qué tan lejos están. Entonces, lo que hacemos es expresarlo en términos numéricos y de esa forma sí ya es un dato comparado. En tercer lugar, lo que hacemos es una normalización de datos. ¿Qué significa esto? Un ejemplo simple. Supongamos que tenemos los clientes y tenemos una columna donde están los ingresos y los gastos. Y van a asumir valores, por ejemplo, de 1.000 dólares por mes, 2.000 dólares por mes, por dar un ejemplo. ¿Qué pasa si queremos comparar esos valores, que son numéricamente grandes, con una columna de, por ejemplo, la edad, que va entre 20 y 60 años? Bueno, son valores muy distintos. Entonces, lo que hacemos es normalizar los datos para que estén en una escala que nos permita compararlo e identificar bien los segmentos. Y, finalmente, la última técnica es un análisis de componentes principales. De esa forma se llama. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, es identificar si de todas las columnas, estas características que tenemos nuestros clientes, hay algunas que son más relevantes que otras. Quizás la columna de país tenía por ahí justo que todos los clientes eran de Colombia. Y, bueno, la verdad que esta fase va a identificar y va a decir, esa columna no está aportando ninguna explicación, porque, básicamente, todos tus clientes son del mismo país. Entonces, sería bueno eliminarla, que es lo que va a hacer la fase esa, y, directamente, realizar la segmentación con columnas y características que sí nos permitan encontrar diferencias entre nuestros clientes. Entonces, esto es un poco lo que es la limpieza y el preprocesamiento. Otra faceta previa, posterior, perdón, es lo de elegir el número óptimo de segmentos. Y, bueno, esto también es una parte bastante compleja, y nosotros creemos que una buena forma de abordarlo siempre es ofreciendo como dos alternativas. Eso también lo tenemos muy presente. No es bueno, por ahí, abordar quizás un problema con una sola técnica o con una sola métrica. No, sino que siempre está bueno dos alternativas, por lo menos, para comparar resultados, para poder ver si de verdad tiene sentido o cuál es mejor para nuestro caso. Entonces, nosotros tenemos que, antes de correr los modelos, elegir el número óptimo de segmentos que vamos a querer. Si queremos hacer tres grupos de clientes o cuatro o cinco. Bueno, entonces, estas dos métricas que ofrecemos, una es la del método de codo y otra se denomina silueta. ¿Qué hace básicamente el método de codo? Bueno, va a ir realizando distintas segmentaciones sobre este conjunto de datos de clientes y va a ir calculando o intentando ver en qué número de segmentos es donde logramos que los clientes o los grupos de clientes estén bastante separados entre sí. Cuando lleguemos a un óptimo, bueno, ese va a ser nuestro número óptimo de segmentos y vamos a terminar corriendo, ejecutando el modelo final con ese número óptimo. ¿Qué pasa si ustedes ven acá el gráfico? Pareciera, o sea, acá el número óptimo sería el de tres segmentos. Pero vemos que el gráfico sigue evolucionando y que si seguimos agregando cuatro o cinco segmentos, esta inercia que es un valor que se utiliza dentro de esta métrica, sigue disminuyendo. O sea, que los grupos se empiezan a separar aún más. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos 100 observaciones, o sea, 100 clientes, claramente el número óptimo de segmentos va a ser 100, porque todos los clientes van a tener algo que los diferencie entre sí. Pero ahí ya estaremos perdiendo el objetivo final, que es una segmentación que nos permita agrupar en un número considerable de segmentos. Entonces, bueno, eso corresponde al método de CODO. Y en segundo lugar, también está la métrica de silueta, que lo que busca es encontrar un óptimo entre dos coeficientes. Uno es el de cohesión, que lo que busca es que los grupos de clientes sean como muy similares entre sí. Y, por otro lado, la separación. Es decir, que estos grupos estén como totalmente alejados el uno del otro. Una situación, una de las mejores situaciones sería, por ejemplo, la imagen acá que vemos, la imagen 1. Ahí sí, la verdad que tendremos una métrica de silueta, genial. Pero, bueno, eso sería una situación óptima. Y ya si pasamos a lo que son los modelos que ofrecemos y que tenemos acá ahí en la plataforma de Pirani, que uno es de Cummings y el otro se denomina el modelo Birch. Aquí yo, la verdad que no voy a entrar como en la parte matemática por detrás, porque habría que hacer quizás todo un webinar destinado a esto. Pero, bueno, básicamente estos algoritmos se van a ejecutar y su objetivo final va a ser encontrar estos grupos de clientes como, logrando el objetivo que veníamos mencionando, ¿no? Que los clientes que pertenezcan al clúster A, por ejemplo, como vemos en la imagen, sean lo más similares entre sí posible y lo más distintos a los otros clientes, los del clúster B o los del clúster C. ¿Cuáles son algunas diferencias entre estos dos métodos? Bueno, que Cummings, este algoritmo, es mucho más simple y mucho más eficiente. Es decir, se va a ejecutar mucho más rápido. Pero quizás pueda ser más sensible ante valores atípicos y ante clústeres de alta dimensionalidad. O sea, ante conjuntos de datos donde tengamos ya muchas columnas o muchas características de nuestros clientes. Y, por otro lado, está el método de Birch, que tiene una robustez un poco más importante frente a estos valores atípicos. Es, puede entender patrones más complejos y tiene mayor flexibilidad en lo que es la forma graficada de los clústeres. Y también permite, por ahí, analizar datos de mayor dimensionalidad. Y esto es un poco, bueno, los dos modelos, como decimos. No siempre hay que aplicar uno solo, sino que lo óptimo sería comparar varios y ir comparando los resultados para ver cuál es el que mejor se adapta. Entonces, bueno, me gustaría ahora, antes de pasar a la otra parte, mostrarles esto en la plataforma. Así que vamos a ir acá, a la plataforma de Pirani. Acá nosotros vamos a tener distintos módulos, como les mencionaba. En el que estamos ahora centrados es el de AML, el de prevención del lavado de activos. Y aquí es donde vamos a poder ir a la parte de segmentación para poder, bueno, ejecutarla. Yo ya lo he ejecutado para que no perdamos tiempo y simplemente poder mostrarles la herramienta, pero aquí vamos a poder crear nuestra segmentación. Como hablamos, esto es bastante versátil. Entonces, podemos hacerlo una segmentación para clientes, para contrapartes, canales, productos, jurisdicciones. Todo dependiendo del problema que en su empresa quieran abordar. Supongamos que vamos a la segmentación de clientes, y como les dije, ya la he ejecutado. También ven que he realizado una segmentación para clientes del tipo natural y otros para jurídicos, porque también son bastante distintos. Si nosotros lo hiciéramos juntos, por ahí identificaría básicamente dos clusters, que son clientes naturales y jurídicos. Por eso lo ejecutamos por separado. No sé si hay alguna pregunta ahí, Nicole. Sí, hay un par. Mientras que ahí lo resolvemos, quería comentarles que en el chat les estoy poniendo también el link para que puedan entrar a ver la herramienta y poder hacer como, seguir los pasos que está siguiendo Facundo y nos está enseñando ahora. Bueno, a ver, veamos algunas preguntas. David nos está diciendo, ¿puedo aplicar el modelo? Arrima y Teoría Montecarlo para hacer estos análisis. Mira, yo, o sea, para segmentación no habría que aplicar un modelo Arrima. Eso sería para hacer un análisis de serie de tiempo, para algún forecasting o predicción de demanda o predicción al futuro de algo que querramos predecir y un análisis de serie de tiempo. Son técnicas de serie de tiempo, también hay técnicas para lograr el mismo objetivo, utilizando por ahí forecasting con machine learning, pero bueno, no sería para el caso de una segmentación. Pero sí es una técnica válida. Listo. Ahí recuerden que nos pueden hacer las preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas y dejemos el chat ahí solo para anuncios o cosas puntuales que podamos tener. Listo. Claro, perfecto. Bueno, genial. Y bueno, nada, acá lo que les mostraba, que como les decía, ya está ejecutado para ahorrar unos tiempo, pero básicamente acá pueden hacer todo el proceso que veníamos hablando, ¿no? Vamos a ir desde el paso uno, que es la selección de variables. Como les decíamos, esto es bastante personalizable. La verdad que si ustedes quieren hacer una segmentación de clientes incorporando ingresos, egresos, y el país de la persona, lo hacen de esa forma. O sea, si quieren incorporar más variables, como el volumen de transacciones con tarjeta de crédito, muchas más características que cada uno tenga, lo puede ir realizando y agregando las variables que uno crea relevantes. Una vez que hacen esta etapa, vamos a pasar a lo que es la preparación de los datos. Esto que les mencionaba de la limpieza. Acá van a poder ejecutar las cuatro fases. Lo de pasar los datos categóricos a numéricos, la detección de outliers. Obviamente, como les decía, esto no se elimina, sino que se va a almacenar en un archivo CSV, que ustedes lo van a poder descargar y analizar ese segmento por separado. El escalamiento o normalización de los datos que les habían mencionado. Y el último, que era el análisis de componentes principales. Esto es, sobre todo, muy útil cuando nosotros queremos incorporar muchas columnas. Y esto va a hacer que los algoritmos corran más rápido porque solamente va a elegir, como el nombre lo dice, los componentes o las variables principales. Una vez que hacemos esta etapa, vamos a pasar a la selección de los modelos. Básicamente, Camins y el otro, que es el modelo Virx o Bietápico. Lo que se aconseja siempre, como les decía, para evitar algún incumente, es ejecutar los dos modelos, comparar resultados, ver cuál se ajusta más a nuestras necesidades. Después, pasamos, como decíamos, a la etapa de ver el número óptimo de segmentos. En este caso, como les decía, tanto la métrica del codo como la métrica de silueta, y comparar a ver qué resultado nos da una métrica, cuál nos da la otra. Siempre es bueno esto. O sea, nunca quedarse con un solo approach, sino siempre estar con varias alternativas. Y, finalmente, en este recorrido, se ejecuta lo que sería el modelo de segmentación. Esto va a tomar quizás unos minutos, dependiendo del volumen de datos y el modelo seleccionado. Y, bueno, luego, al finalizar este proceso, vamos a poder descargar lo que sería como un PDF con la información resumida de los segmentos que se identificaron y cómo están compuestos estos segmentos. Entonces, yo también acá tengo descargado el PDF para ahorrarnos todo ese tiempo. Y acá, básicamente, va a haber un resumen de la segmentación. Básicamente, como les decía, cómo se van a componer cada segmento, los outliers. Y luego vamos a poder ir viendo ya algunos estadísticos destructivos sobre las variables de cada uno de los segmentos para que, bueno, empezamos a entender. Yo creo que una de las partes más importantes es esta parte final, la de no simplemente ejecutar, porque muchas veces se ejecuta una segmentación y se queda con esos resultados y listo. Y lo importante es nunca perder el foco de negocio, siempre tratar de entender los resultados, por qué nos dieron. Si no nos convencen estos resultados, bueno, ejecutarlo con otro modelo, quizás descartar alguna variable que vemos que no es significativa. Entonces, eso también es como un riesgo que hay que tratar de evitar, de confiar tanto en el algoritmo y creer que va a ser el trabajo perfecto. Y no, siempre ahí tiene que intervenir lo que sería el experto de negocio y tratar de darle un significado y un entendimiento a esto. Ahora me gustaría pasar al otro para que nos quede un tiempo para preguntas y es hablarles un poco de la segunda aplicación que tenemos en Pirani, que es lo del sistema de recomendación de riesgos con ChatGPT. Entonces, ¿qué es básicamente para entender todo esto? Vamos a ir de lo más básico, lo más general, a la aplicación en sí. ¿Por qué se usó ChatGPT y por qué este problema podríamos considerarlo dentro del área de procesamiento del lenguaje natural? Bueno, porque básicamente la forma de redactar los riesgos es textual. Entonces, cada empresa redacta sus riesgos de esa forma. Y esta área que se denominó procesamiento del lenguaje natural es una disciplina que se encarga de eso, de analizar justamente datos que no son numéricos, sino que son textuales y combinar lo que es la lingüística con la potencia de la ciencia de computación para poder lograr que las computadoras procesen y entiendan estos datos textuales. Nosotros siempre vinimos hablando de datos numéricos y en este caso ya estamos hablando de un procesamiento de palabras, de texto, y no solo procesarlo, sino que lo logre comprender la computadora. Quizás uno de los ejemplos más comunes de esto, de Stadia, son análisis de sentimientos. Por ahí muchas empresas analizan los sentimientos de cómo la gente opina sobre su marca en tweets, en comentarios, en su página, en encuestas. También esto nos sirve mucho para clasificar textos, por ejemplo, resumirlos o clasificarlos con la idea principal o con el tópico del texto. Eso nos ahorra mucho tiempo. Y bueno, también una aplicación muy común, muy conocida, son los famosos chatbots que, bueno, vienen siendo utilizados hace ya un tiempo. Pero bueno, el objetivo final de esta área es ese. Entonces, ¿por qué decidimos usar ChatGPT? Bueno, básicamente ChatGPT, su especialidad es el procesamiento de texto, de lenguaje, si bien ahora hay masiones avances que también procesa imágenes, pero bueno, como esto que les decía, como los riesgos están redactados de forma textual, era un problema de texto, entonces creímos que nos podíamos apalancar en la potencia de ChatGPT. Quería simplemente también comentarles un poco qué significa esto, ¿no? La G básicamente proviene de que es generativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este sistema fue entrenado con grandes cantidades de texto y es capaz de generar nuevos textos, o sea, nuevas frases o nuevos párrafos que no necesariamente estaban en el conjunto de textos con el que se entrenó, entonces por eso puede generar como nuevos textos. La P viene de preentrenado porque, bueno, fue entrenado con grandes volúmenes de información disponible en la internet y la T proviene de la palabra transformer, que, bueno, no hace falta que lo entendamos técnicamente, pues, hace referencia a la arquitectura de redes neuronales que hay por detrás de esta aplicación. No hace falta que hagamos poco en esto, pero quiero que se lleven que uno de los grandes hallazgos fue el mecanismo de atención, que fue lo que permitió que nosotros cuando insertemos quizás un gran texto en el modelo sea capaz de entender cuáles son las palabras claves, entender el contexto y no perder ese sentido de inicio a final. Entonces, eso fue una gran revolución. Entonces, ya ahora sí más centrados en lo que es la aplicación de ChildGPT a la gestión de riesgos. Bueno, nosotros teníamos un problema sobre todo en usuarios nuevos que llegaban a la plataforma y por ahí no sabían cómo redactar o cómo comenzar a documentar sus riesgos. Entonces, queríamos crear un sistema de recomendación que ellos puedan elegir algunas variables claves propias como la industria, el proceso de negocio en el que están, el sistema de gestión de riesgo en el que están, ya sea operativo o de seguridad de información. Y, bueno, puedan, a partir de darnos esas variables claves, le podamos recomendar riesgos que le sucedan a otras empresas. Entonces, probable que a ustedes también les suceda. Entonces, esto, bueno, cómo funciona un poco es básicamente un PROM que sería donde entran estas variables claves que les estaba mencionando, la industria, el proceso de riesgo, todo esto entra en lo que es el modelo de ChatGPT y se otorga una respuesta. Aquí, esto es muy bueno porque nos estamos apalancando en un modelo que tuvo acceso a millones y millones de datos de internet. Entonces, hay experiencias de millones de empresas, de distintas industrias, de distintos casos de negocio. entonces, bueno, la verdad que eso nos ayuda mucho y también, además de esta recomendación de riesgos que ahora la vamos a ver en lo que es la plataforma, también tenemos otras dos aplicaciones que aún no están en la plataforma pero sí ya están desarrolladas y una es para clasificar riesgos, es decir, estas descripciones de riesgos, poder clasificarlas y tener quizás una base de datos un mejor control y en tercer lugar también es capaz de realizar sugerencias. Entonces, por ejemplo, de acciones de mitigación o causas. Entonces, la idea por detrás es que si nosotros tenemos un riesgo en particular, bueno, me puedes recomendar algunas acciones de mitigación para abordarlo o algunas posibles causas para tratar de entenderlo mejor. entonces, bueno, esta es la aplicación que tenemos. Así que ahora vamos a ir de vuelta a la plataforma y se lo vamos a mostrar. Aquí, en la plataforma, recuerden que tenemos como varios sistemas de gestión de riesgos en el que estamos ahora era el de prevención del lavado de activos pero bueno, también está el de compliance, riesgos operacionales, seguridad de la información por ejemplo, si vamos al de riesgos operacionales podemos ir a la sección de crear riesgos y en esta sección nosotros podemos como decíamos básicamente o nosotros empezamos a escribir el nombre del riesgo y luego a escribir la descripción pero muchas veces con clientes nuevos por ahí no saben cómo empezar este problema y entonces agregamos la funcionalidad de sugerir un riesgo entonces ¿qué es lo que va a tomar acá ChatGPT que va a estar operando por detrás? Bueno, estas variables clave que les estaba mencionando por un lado ha tomado ya el idioma en el que están trabajando está tomando el sistema de gestión de riesgos en el que están en este caso como decíamos estamos en la parte de riesgos operativos pero recuerden que también se puede realizar lo mismo para los otros tipos de riesgos y luego estas otras dos variables que van a ser lo que es la industria y el proceso entonces por ejemplo nosotros decimos bueno yo me desempeño en la industria de salud y estoy quizás en el proceso de tecnología o sea algún riesgo relacionado a tecnología en la industria de salud y bueno ahí básicamente lo vamos a ejecutar y la idea es que logre hacernos algunas sugerencias de riesgos que bueno esto también es como lo que venimos planteando no confiar 100% en el modelo siempre tener una visión crítica siempre tener esa visión de negocio y acá podemos ver algunas de las sugerencias que nos realiza como pérdida de datos confidenciales por fallos en el sistema de seguridad interrupción en el suministro de tecnología necesaria para la atención en la salud y bueno y así incompatibilidad de sistemas y falta de integración tecnológica con las áreas y esto lo podemos ir ejecutando varias veces y nos va a ir otorgando distintos resultados una vez que bueno elijamos uno ya perdón que te interrumpa pero justo hay una buena pregunta con respecto a lo que nos estás enseñando ahora Marco nos dice chat GPT va a aprender todos los datos que ingresemos a Pirani cómo se cuidan los datos sensibles de la compañía si utilizamos chat GPT en Pirani claro no bueno la verdad que eso es algo que lo tuvimos muy en cuenta cuando empezamos a querer implementarlo y acá en realidad nosotros no le estamos dando información a chat GPT sino que estamos tomando la información que él ya tiene guardada ¿por qué? porque nosotros simplemente le damos variables claves como decíamos industria de salud proceso de tecnología el idioma el sistema de gestión de riesgo en el que estamos que en este caso es el operativo simplemente le damos esas variables claves y nos apalancamos de todo esa cantidad de textos y de información que tiene por detrás chat GPT del internet y esa información nosotros la traemos pero en ningún momento accede a información propia nuestra o de redes usuales obviamente es como una precaución que tenemos hasta que esto avance seguramente a futuro cuando se conozca mucho más de bueno las normativas de seguridad de la información en lo que es la empresa de OpenAI que la encarga de que fue la creadora de SanCity tenemos otras dos preguntas pero no sé si prefieres avanzamos y después las respondemos no perfecto porque yo acá ya mostraba lo de chat GPT y ahí ya finalizamos lo que es la presentación entonces vamos con otra acá tenemos una que nos dice Roberto Pirani se puede conectar con SAP u otros sistemas para capturar KRIS mira yo la verdad que eso quizás lo pueda responder quizás más alguien de sistemas que hagan como esas conexiones de datos pero yo entiendo que todo lo que es carga masiva de información es la forma en la que entran los datos a la plataforma y todo eso se realiza actualmente en Pirani incluso bueno el servidor en el que corre y se almacena todo es en Amazon Web Service así que sí no tengo quizás el detalle técnico no me encargo mucho de esa parte pero pero entiendo que sí super y acá hay otra pregunta que nos dicen ¿cómo afecta la inteligencia artificial a la privacidad de los datos personales o que ingresamos en estos sistemas? ¿qué riesgos plantea la recopilación y el uso masivo de información sensible y cuáles son los enfoques propuestos para proteger la privacidad en un entorno impulsado por la inteligencia artificial? Bien bueno la verdad que lo que son la privacidad de los datos y los riesgos de que estos se filtren viene desde hace mucho tiempo antes de que surja esto de ChatGPT o estos sistemas de inteligencia artificial la verdad que siempre que nosotros interactuemos con plataformas digitales con cualquier página web ciertos datos hay que tener cuidado de que pueden ser recopilados o filtrados como decía una de las posturas que nosotros pagamos con ChatGPT fue nosotros apalancarnos en la sabiduría que quizás hay por detrás de ese modelo y brindarle simplemente variables claves pero bueno eso es quizás un enfoque la verdad que es un riesgo que no solamente tiene que ver con inteligencia artificial sino que tiene que ver con cualquier solución donde implique manejar datos datos sensibles de nuestros clientes o por ejemplo de nuestras ventas entonces creo que hay que tenerlo muy presente hay que tener como en toda empresa una oficina dedicada a eso a encargarse de la seguridad de la información y adoptar las buenas prácticas así que sí Listo pues ahí vamos a esperar si alguno más tiene alguna pregunta creo que estamos respondiendo todas a tiempo también les he dejado a través del chat un link para las personas que ya probaron Pirani que hicieron el free trial o también que tenemos a muchos clientes conectados que nos puedan dejar una reseña en la herramienta o perdón en la plataforma de G2 y a cambio vamos a estar entregando una gift card de 25 dólares esto pues para poder estar en estas herramientas en estas plataformas como podrían ver ahora en la presentación donde estamos en Capter estamos en G2 y tenemos un buen puntaje gracias a las mejoras que hemos hecho gracias a sus recomendaciones y todo lo que estamos haciendo Listo Facundo no veo más preguntas no sé si sintetizamos la presentación vamos Sí 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 yo creo que bueno eso es lo que tenía para mostrarles básicamente creo que lo que fuimos hablando están estas dos aplicaciones para que ustedes aprovechen el free trial y las prueben como les decía nunca se queden con una con un solo modelo con una sola aplicación traten de jugar con eso por así decirlo y entender los distintos resultados cuál se adapta más siempre traten de no aplicarlo como una caja negra sino de entender por qué se hace cada paso por qué los pasos de limpieza son los correspondientes por qué un modelo funciona mejor que otro qué resultados me está dando entonces como les digo eso también un riesgo a tener en cuenta de bueno no verlo más como una caja negra estos sistemas de inteligencia artificial sino son herramientas que nos van a facilitar cada vez más lo que es el día a día y en este caso si se pueden aplicar a escenarios de gestión de riesgos bueno mejor y bienvenido sea así creo que es un tema que a todos nos interesa mucho también me acuerdo de haberte tenido ahí un en vivo dentro de la comunidad para hablar sobre inteligencia artificial surgieron muchísimas dudas de los participantes sobre qué es lo que se espera con esto si solo es una moda si va a pasar y pues interesante conocer todo lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial y saber sobre todo que no es como para sustituir a nuestros labores sino que nos hace como tú dices tener como que un punto más crítico y poder ahorrar de una mejor manera el trabajo sí sí totalmente yo creo que ahora ya se ha acalmado quizás en los primeros meses cuando surgió había una gran euforia y también mucho miedo en cómo iba a avanzar todo esto pero es parte de de nada de lo que yo considero la distribución creativa si hay tareas que se automatizan será quizás por algo mejor por la verdad poder destinar capaz conocimiento algo que de verdad lo requiera y tener en cuenta que son herramientas que si no tenés una persona por detrás que la sepa usar que la sepa aplicar y tiene un ojo crítico no termina siendo nada la herramienta en sí misma así que sí sí coincido con eso que hablamos en el vivo de los otros días super focundo pues ya estamos llegando al final de esta sesión de nuestra escuela de gestión de riesgos agradecerles a todos los que se han conectado recuerden que al finalizar de esta sesión les va a estar saliendo una pequeña encuesta en este mismo Zoom para que no piensen que es un correo aparte ni nada de eso donde les voy a estar preguntando qué les pareció la sesión qué otros temas les gustaría que tratemos en las siguientes temporadas de la escuela para poder armar como un paquete de conocimientos mucho más amplio nada eso es todo espero que también nos puedan seguir en Instagram estamos como arroba piranirits para que nos puedan gustar y también estamos compartiendo mucho conocimiento por ahí pero en formatos súper pequeños como si fueran Ritz para que lo puedas ver a través de Stories y también conocer un poco más de riesgos ahí bueno muchas gracias Facundo que tengan un excelente jueves nos vemos perfecto gracias a todos chao